Los tres primeros cantaron en Guineldo, Víctor Manuel Reyes, va a cantar en 6 con décima. Va a ver el estilo musical. 6 con décima, en do menor, para el compañero Víctor Manuel Reyes de Aguas Buenas. El tío forzado, no basta con un perdón. 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 El día de los que me ames basta El día en que dejaste Sabes que el amor se va Igual si fuera un cristal Nuestro amor lo destrozaste Pero ahora regresaste Al igual que uno marrón Analizo tu actuación Y voy a tratar de entender Lo que me hiciste mujer No basta con un perdón Lo que me hiciste mujer No basta con un perdón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!